Un fin de semana con muchas novedades. En primer lugar, tres resultados electorales que, tanto en Chubut como en Tucumán y en la provincia de Entre Ríos, son realmente preocupantes para las expectativas de Cambiemos, sobre todo en el caso de las provincias de Entre Ríos y Tucumán, que mueven un electorado muy importante y donde los votos del peronismo o sumados en el caso de la provincia de Tucumán, en Entre Ríos llegaron prácticamente a superar casi el 60% y en Tucumán por encima de esa cifra. El caso de Chubut también es muy importante porque la sumatoria de las dos listas, en caso de que se concrete el cafecito pendiente entre Alberto Fernández y Sergio Massa, podrían darle más del 70% en la provincia de Chubut. Y efectivamente, un poco la enseñanza de que la unidad sirvió hoy mucho, en el caso de la provincia de Entre Ríos, para unir al viejo rivalismo, darle un lugar, un espacio dentro del juego político provincial y nacional. En el caso de la provincia de Tucumán, si bien las listas fueron separadas, de todas maneras la división no afectó demasiado. En el caso de Chubut, las dos listas representaban, una estaba más próxima al Frente Renovado, otra al Espacio de Unidad Ciudadana y PJ, pero entre ambas consiguieron un caudal de votos importantísimo. Y la contrapartida es lo que sucedió en la provincia de Jujuy, donde el gobernador Morales consiguió imponerse con un caudal de votos inferior al de las elecciones anteriores. Pero la sumatoria de las dos listas de origen peronista, que salieron segunda y tercera, lo hubiera superado. Y esto hubiera sido un golpe prácticamente mortal para que cambiemos, en caso de haberse podido conseguir la unidad, porque, bueno, es una de las referencias, ha sido el gran laboratorio del PRO en muchos aspectos, es una referencia del radicalismo a nivel nacional y uno de los más interesados en generar una ampliación que le permita hacer una ampliación en términos de las agrupaciones y demás, que les permita hacer un papel decoroso a la alianza gobernante en las próximas elecciones. Por eso creo que queda claro para el peronismo que la receta es la unidad y que efectivamente, si bien pueden quedar algunas cuentas pendientes, es fundamentalmente lo que está en juego en este momento, es el futuro de la Argentina. Y para hablar del futuro de la Argentina, tenemos aquí a nuestro... Marcelo. Primer entrevistado, Marcelo Koenig, que es el secretario general de la agrupación de escabizados, también es abogado y en los últimos años ha desarrollado una tarea muy interesante como historiador. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un poco reflexionando sobre los resultados electorales y me faltó agregar en el editorial que estaba haciendo el tema del lawfare y los temores que ha expresado también Marcelo, perdón, Oscar Parrilli respecto de un eventual prisión o intento de aprisionar a Cristina. De hecho, ella también ha subido un video hoy, ha reiterado su denuncia pública frente a la persecución de Bonadio. ¿Cómo ves este panorama? Primero, para hacer alguna reflexión, bueno, en realidad más que hacerla, compartirla, ¿no? Digamos, y hay algo que nos marcan todas estas elecciones provinciales previas a la elección nacional es que la unidad es en camino, ¿no? Digamos, es muy clarito que en los lugares donde el peronismo ha logrado construir esa unidad, en esos lugares se han ido a la selección. Y en los lugares donde estuvimos vivos no se lograron triunfos, ¿no? Pero me parece que ahí hay una clave de comprensión de estos tiempos. Después me parece que, bueno, que esa unidad ya está muy encaminada a nivel nacional y que falta solamente ver si se agreda o no se agreda más a esa unidad. Pero me parece que ya los rasgos de esa unidad están trazados y esperemos que sea con todos y si no, con todos los posibles. Sí, yo la verdad que no veo muy racional que Massa vaya a jugar solo en este contexto cuando tiene una presión tan grande de parte de dentro de su propia agrupación y donde efectivamente hay claras señales a nivel nacional de un agrado, de un respaldo incluso de los gobernadores como para sumarse a este frente. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea. No me espera que la racionalidad prime, pero a veces en política hay decisiones que son autoestructivas. Nada está dicho, es cierto. Bueno, Marcelo, también te quería consultar por tu libro que está en prensa, me dijiste, de próxima aparición. Contanos un poquito al respecto. Sí, lo tengo ahí corrigiendo la prueba de la ley y ya, se puede ver, la semana que viene entra a prensa. Así que ya está fresquito. Es un libro sobre la democracia, ¿no? Es un libro para repensar la cuestión de la democracia desde una perspectiva peronista, desde una perspectiva latinoamericana, porque no solamente tiene la construcción de Perón y el peronismo en general, las discusiones que se fueron dando sobre la cuestión democrática, sino que también tienen la de García Linera y la de muchos otros pensadores y políticos latinoamericanos que también se metieron con esa discusión para que la democracia procedimental, la democracia liberal, no sea la única democracia posible. ¿Y cuál es tu tesis al respecto? Mi tesis es que, para decirlo en términos muy radiales y muy rápidos, es que hay una intervención de la multitud, que son las masas que intervienen la política, pero que cuando esas masas se organizan y se transforman en un pueblo organizado, si a ese pueblo organizado no hay trabas para que ese pueblo organizado sea constituyente, constituyente de las estructuras que hay en la nación, entonces nos encontramos frente a un régimen democrático. De alguna manera, dicho en términos del peronismo, solamente existe democracia cuando existen fuertes organizaciones libres del pueblo con las que el pueblo le pone su frente al Estado. De alguna manera, esa hora de los pueblos que anunciaba Perón, en su revisión de la doctrina transverginal. Y sin duda que algo tiene que ver con esa idea, pero también en la doctrina original, o sea, en la doctrina expuesta por Perón en el primer peronismo, hay una fuerte comprensión de estas cuestiones. Me viene a la memoria el discurso el primero de mayo, la apertura de secciones ordinarias del Congreso, yo creo que es el 54, donde me plantea claramente que él ya había organizado gran parte del Estado y ahora se trataba de organizar al pueblo para que este pueblo le ponga su frente al Estado. Así es, así es. Bueno, y siento unos ruidos por ahí detrás. ¿Cómo está el presente de descamisados? Los ruidos son de que me vine a traer a jugar a mi hijo al fútbol, ¿no? Ah, es por eso. Nosotros los compañeros. Nosotros los compañeros. Pero la verdad es que nosotros estamos muy bien, creciendo mucho, asumiendo algunas responsabilidades institucionales dentro del peronismo. Una de las que más orgullo me da es que un compañero nuestro, es el secretario de la JP a nivel provincial y que el fin de semana pasada se organizó un congreso de la JP donde hubo al mejor estilo de la JP una profunda delegación para discutir en qué Argentina queremos vivir y cómo los jóvenes son protagonistas de la construcción de esa Argentina. Digamos, y como la mayoría de nuestros compañeros son jóvenes, hoy no te menciono alguna de esas funciones porque me parece que son, de alguna manera, nuestro granito de aneo, nuestro aporte, pero también en muchos otros terrenos, tanto el territorial como el sectorial, desde las cuestiones del frente de géneros hasta los que tienen que ver con la comunicación que nosotros lo sintetizamos en la Oveja Negra, que es nuestra revista y nuestra página digital. ¿Dónde puede conseguirse Oveja Negra o acceder digitalmente? Buscarlo, ovejanegra, queos.com.ar, me mataste. Bueno, no importa, no sale. Que busquen ahí. Que busquen Oveja Negra y que vean una Oveja Negra y que vean el peronismo, seguramente se vean. Yo quería que además recaudaran, por eso te decía dónde podían conseguirlo. Bueno, porque desde que vino esta etapa en donde todo se importa y todo es en valor en dólares, no pudimos sacarla más. Salvo el primer año de matrimonio, no pudimos sacarla más la edición empresa, que era la edición que cualquiera la podía, eran que yo que comprarla. No, la verdad que era una, bueno, sigue siendo, pero digo, la edición era muy cuidada y realmente también las ilustraciones, los artículos eran, dejaban que pensar con un contenido y es una pena que no circula en papel, pero de todas maneras lo importante es que esté la edición digital, que es la de consumo más accesible para todos. Te quería decir, no se produce la renovación que tanto esperamos. ¿Por qué la política argentina es tan reacia a darle lugar a los jóvenes, salvo en casos más bien aislados o en ciertos momentos concretos? Yo soy de los que siempre pongo el problema, yo siempre quise ser más viejo para poder decir que el problema no son los jóvenes, el problema es solo los viejos. Yo creo que hay una mirada del poder muy individualista y es la mirada del poder individualista que da a los jóvenes una especie de competencia, por eso se los remite siempre a una idea del futuro, que son el futuro, y me parece que ahí es un... Y después que hay una democracia liberal mediática que es la que solamente aparece como importante, y esto en los mismos casos son jóvenes, pero la mayoría no lo son, aquellos importantes en política, aquellos que aparecen por la televisión. Me parece que en esta cosa funciona como un obturador, porque los canales de televisión quieren llevar no a gente por conocer, más vale malo conocido que yo por conocer, como dice el refrán. Y siempre las mismas caras. Y siempre las mismas caras, claramente. Pero bueno, efectivamente. Bueno, Marcelo, entonces nos tendrás al tanto de cuando se haga la presentación de tu libro, que la verdad es una problemática interesantísima y que ayuda sobre todo a pensar, como en tus trabajos anteriores, pero realmente a pensar algo tan importante como es qué democracia debemos construir para vernos realmente representados y para que con un simple decreto no se pueda condenar al país por 100 años a una situación de dependencia y atados a compromisos que firmaron algunos que a lo mejor por un pequeño porcentaje de votos llegaron a tener una función ejecutiva. Tal cual, digamos, está pensado este libro de la Somar Democracia Plebeya que está pensado precisamente para eso, para abrir la discusión, para disparar discusiones, para que pensemos entre todos en qué país queremos vivir y que lo vayamos construyendo entre todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Quiero que estamos por el llamado. Fue...